Nuevamente durante el pasado fin de semana, Arena Canal 30 fue el lugar donde los artistas locales mostraron su talento. En esta oportunidad, el turno fue para la música tropical ranchera y un espectáculo con el que se recordó al rey del rock, Elvis Presley. Bonito y entretenido. ¿Le ha gustado el show? Sí, está bonito. Muy bien. Yo creo que es bueno para la comuna, para que salga la gente, los jóvenes. No pensaba, no pensaba verlo, no pensaba verlo y antes de irme a Santiago lo vine a ver, me dijo mi hijo, vamos mamá y fuimos, vinimos. Estupendo, lo vimos recién hace 20 minutos atrás por la televisión y vinimos al tiro a pasarla bien un rato. A las niñas les gusta mucho Elvis también y el rock. ¿Entretenido? Bacán que hagan estas cosas acá en San Javier. Espectáculo en el que se recordó a una de las leyendas del rock y que por unos minutos lo recreó en el escenario de Arena Canal 30. Que muy bien, un show como les dije en la mañana, lleno de energía que se transmite a la gente y la verdad es que maravilloso. Un tremendo escenario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y de haber hecho este escenario tan lindo para los artistas. Espacio cultural que comienza a ganarse la preferencia del público, pero también de los artistas locales. Muy bien, pues excelente, eso es lo que realmente uno espera a la hora de hacer un show tan energético como este, que la gente se contagie. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar al artista. Así junto con el aplauso, también que la gente se contagie de esta energía maravillosa del rey del rock. Mientras que otra expresión musical con gran arraigo en la comuna es la música tropical ranchera, la que también estuvo presente en la jornada del día sábado. Bueno, bueno, ojalá que siga más seguido esto, porque igual uno sale a compartir para acá con la familia y bueno, bonito, bonito. Excelente, porque se dan a conocer, yo no sabía de ellos, no tenía idea de ellos, así que muy bueno, los felicito. Está bonito, me gustó, está bien motivado, muy bonito, porque hace falta para la gente para que uno se entretenga. Mira, nosotros somos de Puerto Montt y nos parece muy bonito, súper entretenido San Javier. Teníamos otras expectativas, pero bonito, nos gustó mucho. La alegría de la música tropical hizo bailar a los asistentes al espectáculo gratuito que se realiza los fines de semana. Sí, la verdad estuvo bonito, llegó bastante gente, participaron, aplaudieron, gritaron, bailaron unas parejas, esos entretenidos que empiezan a participar, que pierdan el miedo de entretenerse. Este espacio está pero genial, es un espacio popular, de repente hay espacios para los artistas, pero no son populares, y este escenario está pero genial para que vengan los chiquillos a mostrar su música, a compartir con la gente de aquí del pueblo. Con pocas semanas de existencia, Arena Canal 30 está logrando que los fines de semana el público encuentre aquí un espacio de diversión gratuito, donde los artistas locales pueden también mostrar todo su talento. ¡Gracias!